Hola gente que tal como estan bienvenidos a un nuevo video en el canal y estamos de vuelta aquí en Agatha Knife Oh si, señores estamos de vuelta aquí con este, esta serie Vamos a continuar en donde lo dejamos en el episodio anterior, me estuvieron diciendo varias cositas Una de ellas fue, antes de que vaya al circo, déjenme comprobar algo, algo, algo que me dijeron ustedes Bueno bueno, si escuchan al perro de fondo lo siento, el perro de mis vecinos no se calla Bueno, a ver, me dijeron que tomara uno de aquí porque dice que, bueno, según yo, soy bueno investigando, buscando todas las cosas, viendo todo, pero parece ser que no soy tan bueno como pensé Ustedes me dijeron, next, aquí en el escrito de esta señora dice, descuento en copias Y yo no había agarrado ninguno Bueno, porque no lo agarré, porque me acuerdo que ese día entré, hablé con la señora esta y luego vi el cartel de Nika y el cartel de Nika me despistó Fue así de Nika, no me di cuenta de esto Entonces vamos a subir, vamos a ver si el señor este, el este señor, el señor este, este, este señor, no, 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 este, este Eh, me dejaron otros comentarios pero ya no me acuerdo que me dijeron Ya no me acuerdo bien que me dijeron, lo siento, perdónenme, discúlpenme Pero, de momento vamos a hacer esto, va, antes de ir al circo este, de momento vamos a hacer esto primero Ok, igual este episodio dura un poquitito menos, ok, porque estoy con el tiempo encima A lo mejor duran veinte minutos, un poquitito, no sé, ya veremos, ok A ver, eh, señor, eh, traigo un cupón de descuento, a ver, espérate, 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 espérate Cupón de descuento, aquí está Aquí pone que entregan este papel en la copistería, lululul, ah, que me... Gratis Hola, dime Agarrado un descuento para esta copistería Déjame ver Sí, con esta promoción puedo hacerte una encuadernación gratis Si me traes los apuntes de clase, tus dibujos o lo que quieras, te hago un libro con las hojas Puede ser no útil Ok, creo que ya le di las hojas, ¿no? Cuando tengas algo que quieras encuadernar, pásate por aquí Y recuerda darme el descuento para que te salga gratis ¡Pero que ya traigo las hojas! A ver Toma, hojas Si te doy un paquete de folios, ¿me puedes hacer un libro? Claro que sí, pero tienes dinero, ¿verdad? El descuento Pensaba que sería gratis Tengo el descuento, ok Otra vez me va... Ok Con este descuento me sale gratis Perfecto, gracias Yo, gratis Si es gratis Chido A ver, vamos a ello ¿Me das los folios que quieres encuadernar? Toma Perfecto Perfecto Ah, miren, aquí dice bucomatic O sea Ya está Eh, pero... Pero... Lo quiero rojo ¿Me lo dará rojo ya? ¿O no? ¿O cómo? ¿O solamente? ¿O yo le pongo el...? Eh, creo que no Gracias Nos vemos Bye Eh, ya lo tengo Así de fácil Así de rápido Pero no tengo El... No, 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 no ¿Qué estoy haciendo? Eh, guárdalo Mica Vale, vale, vale Guárdalo, guárdalo Eh, no tengo El... La pasta La pasta roja Igual Ah, me dijeron que no me metí a este de arte Vamos a meternos al de arte Para ver ¿Qué hay aquí? Para ver ¿Quién está aquí? Todo esto serán Libros de dibujo De arte Ok ¿Y este señor quién es? Eh... ¿Qué estaba diciendo? No Por estar poniendo atención al señor No me... Bueno, se enojó porque no le gustaron los libros No vi de qué eran los libros Ustedes supongo que lo leyeron Pero... ¿Y este señor qué? ¿Está leyendo un libro en blanco? ¿Y por qué el señor está con cara de... De what? A ver, vamos a hablar con él Hola Hola, ¿qué...? Hola, ¿qué hace? Esa cara la he visto en algún sitio ¿Cuál cara? ¿Cuál cara? Me suena mucho tu cara No sé quién es ¿Has sido alguna vez a la carnicería Knife? No Yo suelo comprar la carne en el supermercado Ah, eres de esos Sí, pero no me miras así Que a mí también me gusta mucho la carne poco hecha ¿Seguro? Si te gusta tanto la carne ¿Por qué no la compras en una carnicería? De verdad ¿A ti te gusta cuando las marujas empiezan a cotidiar en la carnicería? ¿Qué son marujas? Pues a mí no Y por eso no voy a las carnicerías Marujas, ¿qué son marujas? No sé qué son marujas Bueno Y también porque suele ser más cara Y la vida del desarrollador independiente de videojuegos es muy dura ¡Ah! Es un desarrollador de videojuegos Ok ¿Se acuerdan que en Mecánica Encontramos a los desarrolladores de videojuegos también? Pues este también es uno Supongo Ha de ser parte del desarrollo de este juego De Agatha Knife Así que espero que le caigas muy bien a mucha gente Disfrutes Disfrutes muy fuerte del curso de creación de religiones Y consigáis crear el carnivorismo con la ayuda de Sandro Por eso se sorprende ya Si eso pasa entonces seguro que podré comer carne de la buena más a menudo Porque si le va bien Es quiere decir que lo estamos jugando nosotros Y si lo jugamos nosotros Pues a él le va a ir bien Porque le estamos comprando su juego Que este juego me costó como 120 pesos o algo así Y bueno Van para su osa Van para su carne Ya Ya vieron Le ayudé a comer carne Sí Pero haré que me la envíen a casa Para no tener que hablar con nadie Ese es de los míos Confío en ti Agatha ¿Me conoces? ¿Cómo sabes los del carnivorismo? ¿Eres amigo de Sandro? Más o menos Soy Jordi de Mango Protocol Sabía que era un desarrollador Mango Protocol Son los desarrolladores del juego De Agatha De Mecánica Se podría decir que lo sé todo sobre ti Mis compañeros Mariona y Javi Y yo somos los creadores del curso Mariona y Javi Tal vez son los que salieron en el otro En la Mecánica Es posible Hemos estado hablando con Sandro Para que pudiera ayudarte A crear tu propia religión Pero Yo pensaba que el creador del curso Era el señor que me inscribió ¿Quién? El que tenía la cara maquillada Y una hoguera en su despacho El que me dijeron que parecía Marilyn Manson ¿No? El Al lado de la casita de madera Donde estaba escondido Sandro Ah sí El maestro Manson Marilyn Manson El maestro Manson El Sandro Él y Sandro Son nuestros colaboradores Ah Pues nada Que por eso sé tanto de ti Ya Bueno ¿Y qué tal va el curso? Por ahora parece que todo Te está yendo bastante bien ¿No? Sí, creo que sí Hace tiempo que no salía De la carnicera Y me lo estoy pasando Bastante bien Aunque prefería estar En el matadero Con muchos animales ¿Ok? Bueno Seguro que pronto vuelves A tener la trastienda llena De amigos Voy a pedirle ayuda ¿Le puedo pedir ayuda? A ver Vamos a ver Que me cuenta de ayuda ¿Ok? Ok A ver A ver A ver si me ayudan en algo Un consejo Te aconsejo que Por todos los sitios Que pasas No había entrado yo Por este sitio Por el de arte Porque así soy De poro Escucha con detenimiento Todo lo que diga Cada una de las personas Con las que hables Por eso es importante Leyer Leyer Ojo No leer Leyer Es importante leer Y ponerles atención chicos Porque Muchos dicen cosas importantes Y luego Yo estoy Concentrado En lo que estoy hablando Y no me concentro bien En lo que estoy leyendo Entonces Bueno No te obsesiones Con aquellas cosas Que están fuera De tu alcance Probablemente No las necesites Ok Nos vamos de aquí Ya 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 Bueno Pues ya tenemos El libro La La pasta Esa no Me voy a llevar El libro rojo Por si acaso Por si acaso Pudiera romperlo Yo que se No se Me lo voy a llevar Por si acaso Y ya está Este libro de aquí Ok No se Si No se No se No se Pero me lo voy a llevar De hecho Estos libros Es que Los puedo agarrar Todos No se porque Pero bueno De hecho Si yo quiero agarrar El azul Y ponerlo Arriba Lo puedo poner arriba Y ya está Pero No se si esto sirva para Algo Y se agarra este Y lo pongo Aquí No se Más libros Arriba Es que esto Pensé que iba a ser Como un código O algo así Pero no creo Bueno no lo sé No creo Me llevo el libro No creo que pase nada Adiós señora No me ve Les juro que pensé Que no me iba O sea Bueno Está bien hecho el juego Si Lo siento Pero los libros De la colección especial No se pueden sacar De la biblioteca Están excluidos De préstamo Y eso por qué No más de la biblioteca Disculpa las molestias Pues vaya Entonces No me lo puedo llevar Entonces Bueno Vamos a ir primero A la cosa esta Del circo Ok Bye señora Vale Vamos a ver La cosa del circo A ver que show Entonces ¿Cómo le hacemos Con el libro? No lo sé Pero bueno Vamos a entrar aquí Al circo Que en el episodio pasado Los dejé un poco Con el hype Y no vieron esto Yo si lo vi Lo corté justo ahí Pero bueno Charlie River O sea yo vi esto Pero no entré Vamos a entrar Oh que hay más cosas Por aquí Esto ya no lo vi Está cerrado Esto de acá abajo Es sangre Un león Un león Bueno Vamos a entrar aquí A ver que hay Esa Esa Andru ¿Qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? También te oigo Dice ¿Qué hace aquí? Ya decía yo Que se me hacían Conocidas esas cortinas ¿Eh? Pues ya ves Aquí estoy Tiene su cara Así como que De vergüenza Pena Y No sé Bueno No me has teletransportado ¿Verdad? No Claro Por eso no he tenido Cosquillitas Cuando he entrado Por la puerta Claro ¿Y por qué te has Escondido Cuando he entrado? ¿Y tú por qué No llamas a la puerta Antes de entrar A un sitio Que no conoces? Eso es verdad Yo nunca llamo A la puerta Adentro y ya está Además Ya conocía este sitio Lo que no sabía Es que era La caravana De un circo Yo pensaba Que estabas En otra dimensión O una de esas Cosas súper raras Pues yo también Siento decepcionarte Pero no Ah No me decepcionas No te parezco Un cutre Porque trabajo Desde una caravana De circo No A mí me da igual Que estés en una casita De madera En un circo O en otra dimensión Me caes bien Porque me estás ayudando A crear el carnivorismo Y eso mola Eres guay Chido Muy bien Me gusta Me gusta Solo guay Bueno 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 Y se enoja Le estoy diciendo Que es chido Acá Chido Lino Y se enoja Bueno Asombroso El asombroso Sandro Claro que sí Claro que sí Y yo Y yo Tomo un poco de Asombrosa Agua Porque Señores A ustedes les gusta A mí Me encanta el agua fría El agua fría Me vuelve loco En serio Y muchos me dicen Que el agua Que él no tiene sabor Y tal Pero yo sí siento Los sabores Y más cuando el agua Está fría No sé por qué Siento el agua No sé ni por qué Les estoy contando esto Vamos a seguir con el juego Gracias De nada Bueno Pues ya que estás aquí ¿Necesitas algo? ¿Quieres que Miremos las cartas? ¿Te teletransporto A la garnicería? ¿O ya has conseguido El libro? Le voy a decir Que ya tengo El libro blanco Pero no tengo La pasta Las tapas También son blancas Entonces no servirá Como libro sagrado Necesitamos que tenga Las tapas rojas Para que represente La carne La sangre Y la pasión Por la vida En serio Total No me acuerdo Lo que había que hacer Si me acuerdo Le preguntaré Esto ya lo hablamos Pues por ahora No necesito nada más Me gusta Porque ¿saben? Me va a ayudar A teletransportarme De aquí hasta la carnicería Son creo que dos calles O tres O algo así Entonces me va a ayudar Eso que asoma Por debajo de la carpa Es sangre Lo abuelo desde aquí ¿Lo ven? Ya sabía yo La policía dice Que está prohibido entrar Ahí dentro Ha pasado algo raro O si ya Vemos O si Eh ¿Puedo hablar con el león? Hola ¿Qué? ¿Qué? ¿Te pasa algo? Eh ¿Por qué estamos hablando Con un león? Echo de menos A mis leoncitos ¿Dónde están? Hace una semana Que se independizaron Se fueron al zoológico Ajá Decían que estaban cansados Del circo Y que necesitaban cambiar De aires Bueno Así que se han ido Al zoo Y me dejaron aquí solo Bueno Solo no Con mi señora Pero no me hace mucha compañía La verdad Pobrecito Y que conste que yo No los culpo de nada Porque yo hice lo mismo Cuando era joven Vivía con mis padres En los estudios de grabación De documentales Hasta que me cansé De correr cada día Detrás de los antilopes Así que me vine Con mi novia Al circo Y dejamos a nuestros padres Allí Y aquí he pasado Los mejores días De mi vida Con mis hijos Pero ahora que no están Ya no es lo mismo Los echo mucho de menos Oh Me das mucha penita ¿Puedo hacer algo por ti? Pues ¿Podrías ir al zoológico Y decirle a mis hijos Que los quiero mucho? Claro Sí Genial ¿Y podrías darle Esto también por favor? ¿Qué estamos jugando? ¿Qué es? Albóndigas De antilope A las finas hierbas De la sábana Con reducción de sangre De cría de ñu ¿Qué estamos jugando? ¿Qué está pasando aquí? Suena bien No te las comas Que son las últimas Que me quedan, ¿eh? Es el plato favorito De mis leoncitos Una receta familiar Muy antigua Vale Yo le llevo Las albóndigas A tus hijos ¿Dónde está el zoo? No tengo ni idea Se fueron Pero no nos dieron La dirección del zoo Bueno Pues ya buscaré La manera de ir No pasa nada Muchas gracias Pequeño humana Era muy amable De nada No me gusta ver A los animalitos tristes Así que haré Lo que pueda Para ayudarte Anímate Que seguro que tus hijos También te echan de menos No sé Espero que al menos Les guste la comida Y les traiga buenos recuerdos Eh Podría intentar Animarlo un poco Vamos a intentar Animarlo Pero sí Ya verás Como a tus hijos Les encantan Las albóndigas Que les has hecho Espero que me hayan salido buenas Porque no me quedan Ingredientes para hacer más Y no podré cocinar Las albóndigas Nunca Más Porque el ñu Se ha extinguido Ah, muy bien Y la sabana Se ha secado Por completo Así que Ya no hay más Finas hierbas Al menos Me queda la receta Ok Eh A ver Sale sangre Por debajo De la carpa ¿Qué ha pasado Dentro de la carpa? Ah, pues Hace unos días Durante la última función De la sesión de tarde Nuestros compañeros Los enanos Bloquearon la salida De la carpa Y partieron A todo el público Y los trabajadores Del circo Por la mitad Los enanos Partieron a todo el público Y a los trabajadores Del circo Por la mitad No quedó nadie entero Ala, y ¿Por qué hicieron eso? Salieron al escenario A media función Y pidieron que Se les subiera el sueldo Porque ellos Cobraban la mitad de dinero Que el resto de trabajadores Claro Porque son enanos Les pagaban la mina La jefa preguntó Al público Y la gente contestó Que Como los enanos Eran la mitad De una persona normal Pues que Con medio sueldo Ya tienen suficiente Yo creo que eso No les sentó muy bien A los enanos Porque pillaron Unas espadas Que había por ahí Y el escenario Acabó lleno De medias personas Ah Por eso los cortaron A la mitad Porque como ellos estaban Entiendo Claro Si la jefa No quiere subir El sueldo De los enanos Pues se les baja Al resto Y ya está Tiene sentido Bueno Me voy Vale Eh Señores Tenemos Con nosotros Albóndigas Aquí están Albóndigas De antílope La comida favorita De los leones Bueno Hay más cosas Por aquí Aquí hay una cabeza De una Eh Jirafa Pero ya estaría Señores Voy a dejar el episodio Por aquí Ok Y ya estaría Eh Necesito que me digan Ustedes Cómo rayos Puedo hacer Para Ponerle la pasta dura Al libro O sea No sé cómo hacer eso Necesito que me ayuden Con eso Chicos A ver si alguien sabe Cómo ponerle la pasta dura Al eso Entonces Igual y agarrando el libro Y subiéndolo A la A la papelería Que no sé cómo se llama Aquí No sé cómo se llama Pero no sé chicos Díganos ustedes Eh Cómo podría hacerlo Va Así que bueno Yo dejo esto por aquí Espero que les haya gustado No podré pintar Las hojas de color Con las Estas Ah pero son Boles de color azul Bueno Señores Dejo esto por aquí Espero que les haya gustado Les mando un saludito A todos Espero que me ayuden Yo pensé que este libro Me iba a ayudar Pero No me dejan salir con él Les digo igual No sé No sé Nos vemos chicos Les mando un saludito a todos Sale bye Uy ay ay Sale bye Oigan Podría agarrar Unas plumas rojas Porque solo tengo azules Estas rojas Ah No me dejan Pues Pues me voy No me dejan No me dejan No me dejan No me dejan